Siento el área que he cambiado, que anticipa las tardes, que en mi estruina un post, yo te siento pasarme en la esquina, la vida no me arriba por que lo que he hecho. Siento el área que he cambiado, que en mi estruina un pecho que era el odio, y eso no me va conmigo, que en mi estruina un pecho que era el odio. Siento el área que he cambiado, que en mi estruina un pecho que era el odio, y eso no me va conmigo, que en mi estruina un pecho que era el odio. Siento el área que he cambiado, que en mi estruina un pecho que era el odio, y eso no me va conmigo, que en mi estruina un pecho que era el odio. Siento el área que he cambiado, que en mi estruina un pecho que era el odio. Siento el área que he cambiado, que en mi estruina un pecho que era el odio. Siento el área que he cambiado, que en mi estruina un pecho que era el odio. Siento el área que he cambiado, que en mi estruina un pecho que era el odio. Siento el área que he cambiado, que en mi estruina un pecho que era el odio.